Música Esto es una inversión de 10.800 millones en los cuales va incluida la construcción de la vía y la interventoría y que realmente va a desarrollar toda la Comuna 7 porque va a ser una vía que va a venir desde la Polipolvo en Palmar con la vía Yuma va a favorecer a una serie de proyectos que se están planteando a lo largo de esta zona Se hizo un recorrido en el tramo 1 que se contempló dentro del plan de manejo de tránsito que comprende los primeros 800 metros se ha realizado el cajeo y reemplazado el material por su base granular La obra es muy importante porque es una conectividad entre la vía Yuma y la ruta del cacao pero más que eso una conectividad, una salida más para la comunidad, la Comuna 7 y como área de expansión y para el proyecto futuro de la ciudad de El Centenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!